¡Vámonos! Casi saliendo el muñeco ya de Turbo 98, el más susito, el más puti. Uno que está anunciando el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio El Amor y Yo es Jay Wheeler. Así que Jay Wheeler está anunciando el lanzamiento de este nuevo álbum. La voz favorita del género ha emocionado a todos sus fanáticos con el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio que se llama El Amor y Yo, un regreso a sus verdaderas raíces artísticas. El primer sencillo hace su debut con su video musical oficial. Jay Wheeler, lanzamiento de su nuevo álbum, se llama El Amor y Yo. En tan poco tiempo de ti me enamoré.